Más terror MX Leyendas de Esquinapan, Sinaloa La paciente poseída del Seguro Social Clínicas y hospitales Esos inmuebles donde se da el milagro de la vida en cada nacimiento También son testigos de trágicos desenlaces Vida y muerte conviven dentro de ellos Es por eso que siempre se les ha relacionado con sucesos paranormales O que no tienen explicación lógica aún Uno de estos sucesos le sucedió En el municipio de Esquinapan, Estado de Sinaloa Hace ya más de una década A un médico residente en el momento de atender a una paciente Este médico sintió una presencia paranormal Por motivos más que lógicos No se pueden revelar los nombres Ni del doctor ni de la paciente Así que estos han sido cambiados El doctor Mario Postigo Cuenta que era un día de trabajo normal en el hospital Y en esa ocasión le había tocado cubrir doble turno Cuando llegó una ambulancia con una mujer alrededor de 50 años La cual tenía pérdida de conocimiento y sangraba profusamente de la nariz Llegaron con la paciente Y pronto la trasladaron a la sala de urgencias Ahí la asistimos Pudimos notar que no presentaba ningún cuadro de riesgo Según los dichos de los testigos La mujer se encontraba caminando Cuando sufrió un mareo tan fuerte que la hizo caer Golpeándose la nariz y perdiendo así el conocimiento Inmediatamente llamaron a la ambulancia Y la trasladaron a la clínica donde ocurrió el extraño suceso El doctor se dirigió a la sala en la que se encontraba la paciente Sentada sobre una camilla con una apariencia extraña Estaba con la cabeza agachada Tenía el pelo suelto cayendo sobre su rostro Un libro que parecía ser una biblia en la mano Y un rosario colgado en el pecho Según recuerda el médico postigo Se acercó a la paciente y el médico inició el proceso rutinario Explicándole lo que le había pasado Y a su vez le hizo las preguntas de rutina Luego de hacer el procedimiento La señora levantó la cabeza para verme a los ojos Y se me quedó mirando fijamente Yo no entendía bien lo que estaba pasando Y le seguí preguntando si se encontraba bien Ella no respondía nada Y solo me miraba sin parpadear Luego de unos minutos María por fin dijo unas palabras Usted no entiende nada Él vino por mí Vino a buscarme Pero no me puedo llevar Porque mi espíritu es fuerte como una roca Al decir esto En las salas se escucharon ruidos extraños Como si alguien azotara las puertas Y las luces se encendían y apagaban solas El doctor cuenta Que la mujer comenzó a rezar en un idioma desconocido Mientras escuchaban pasos dentro de la habitación Yendo de un lado a otro Aterrado Postiego no sabía lo que sucedía Pero sí sentía recorrer sus lágrimas por sus mejillas Aún recuerda que observó a una figura negra Dirigiéndose hacia él Y lo único que sintió fueron escalofríos Recorriéndole todo el cuerpo Sentí un dolor terrible en el pecho Por el miedo que tenía Lo único que se me ocurrió en ese momento Fue tirado al piso como un niño chiquito Tapándome la cara con los brazos Y rezar un padre nuestro No quería moverse Pero entre los párpados cerrados Notó que la luz se encendía nuevamente Abrió los ojos Y dio un vistazo a la habitación No había nada Como si no hubiera pasado nada Solo vi a la mujer parada en medio de la habitación Rezando Y con la mirada perdida Salí corriendo de esa sala Tomé mis cosas Pasé la guardia a otro médico Y me fui con un nudo en la garganta Sin poder encontrar una explicación De lo que acababa de pasar El doctor Postigo Nunca volvió a ver a la señora María Y hasta el día de hoy Se sigue preguntando Qué sucedió en ese cuarto de hospital Antonio El embrujado La brujería siempre ha sido tema de controversia Y discusión Entre los que en ella creen Y los que no Lo cierto Es que hay historias de brujería Que hacen que nos recorra un extraño escalofrío Y que Según las versiones Estos hechizos Han terminado con la vida De los protagonistas de dichas historias La siguiente historia le sucedió a Antonio Un habitante de Escuinapan, Sinaloa Y asegura que vivió un verdadero infierno Al ser víctima de un embrujo Por allá Por el año de 1989 Todo comenzó una noche Que Antonio dormía plácidamente Hasta que de pronto Su sueño se tornó en una pesadilla Era una pesadilla Que no me dejaba dormir Soñaba que un perro negro Y con los ojos rojos Me persiguía por la calle Por más que corría No me le podía escapar Al darme alcance Me derribaba al suelo Y comenzaba a arrancarme La carne a pedazos Fue tan real esa pesadilla Que al despertar Estaba bañado el sudor La boca toda seca Y el corazón latiendo fuertemente A pesar de todo Antonio solo lo tomó Como un mal sueño Una pesadilla Así continuó con su vida Pero al llegar la noche Y quedarse dormido Volvió a la misma pesadilla La que lo despertó Y ya no pudo conciliar El sueño nuevamente Fueron varios días Los que pasé así Ya me daba miedo Acostarme a dormir Así que opté Por estar tomando café Para que el sueño No me venciera Pero después de una semana Ya no pude más Y tuve que dormir Pero más tardé En conciliar el sueño Que en volver a tener Esa pesadilla Que me atormentaba Muchísimo cada madrugada Antonio ya no podía Soportar más la situación Por lo que acudió Con un psicólogo Y también lo comentó Con una amiga De toda su confianza El psicólogo Le dijo Que esas pesadillas Eran la forma En que su subconsciente Le quería dar a entender Que tenía que hacerle frente A sus miedos Para poder superarlos Uno de tantos días En los que me encontraba Ya acostado Listo para tratar de dormir Escuché ruidos Provenientes de la calle Por miedo No me quise asomar Luego me llegó Un olor fuerte A sorrillo Que me hizo vomitar Varias veces De lo insoportable que era Después de vomitar En repetidas ocasiones Y no soportar más Ese fétido olor Antonio decidió Tomar su bicicleta E ir a la casa De su amiga A quien le había contado Todo lo que le sucedía En ese momento Fue cuando a Antonio Le tocó vivir Un espantoso Y amargo momento Que nunca podrá olvidar Iba por la calle Francisco Pérez Al llegar a la esquina De La Paz Escuché unos ruidos Muy feos Me entró miedo Pero no dejé de pedalear Seguí avanzando Y llegando a la calle Francisco y Madero Fue ahí donde Mi pesadilla Se estaba convirtiendo En realidad Miré venir Ese perro negro El mismo que En mis sueños Me acechaba Y me atacaba Antonio se sintió perdido Sabía que por más Que quisiera No lograría escapar De ese perro Que parecía salido Del infierno Y que tenía ya Bastantes noches Sin dejarlo dormir Tranquilo Para mi suerte Miré que venía Una camioneta Le pedí auxilio Al conductor Subí la bicicleta A la camioneta Y pedí que me llevara Al IMSS Que en esa época Estaba en el centro Me llevó Y ahí Duré internado Dos días Por lo débil Que estaba mi cuerpo Pues ya tenía días Que no dormía bien Los médicos Me preguntaban Por qué no dormía Pero no les quise contar Aunque Antonio No creía en la brujería Su amiga lo convenció Para que en cuanto Saliera de la clínica Se fuera a Nayarit A visitar a un brujo Que ella conocía Y que le aseguraba Que le ayudaría A quitarse esa pesadilla Con mis dudas Pero fui Ya que lo que quería Era dormir bien Y para mi mala suerte Esa persona me dijo Que a mí me habían puesto Un mal Que me habían hecho Una brujería Para que muriera De locura Que por eso Eran mis pesadillas En esa brujería Me habían impregnado El olor a la muerte Y es por eso Que el perro Me perseguía Después de acudir Con ese brujo Y someterse A sus rituales Y amuletos La pesadilla Poco a poco Desapareció Aunque Antonio No volvió A tener esa espantosa Pesadilla Comenta que su vida Jamás volverá A ser la misma Y aún tiene El temor De pasar por la calle Francisco Pérez Que es el lugar Donde salió Ese perro Del demonio Que lo atormentaba El paso De la carreta De la muerte Las leyendas urbanas Son relatos Que se han ido formando Con el paso del tiempo Con las pláticas Con los abuelos Se transmiten De padres a hijos Entre charlas Con los amigos Y pasan a ser parte De la historia De los pobladores Y viven en la memoria Colectiva de la gente En el municipio De Escuinapan En el estado De Sinaloa Se cuentan Muchas historias Y leyendas De sucesos Que permanecen Al pasar De boca en boca Muchos de estos Son de aparecidos Fantasmas O sucesos paranormales Una de estas leyendas Es el de La carreta De la muerte Se cuenta Que se escucha Y que aún Se puede escuchar En las viejas calles Del municipio Y cuando esto sucede Es porque cerca De este lugar Fallecerá alguien Roberto Rodríguez Se ha dedicado A lo largo De su vida A recopilar Una gran cantidad De historias De ese municipio Y ahora nos recuerda La leyenda De la carreta De la muerte Esta historia Le fue contada Por un viejo amigo De nombre Juan A quien por cariño Le llamaban Juanito El cual vivía En una de las colonias Populares De Scuinapan Y en su niñez Le tocó escuchar Y mirar el paso De la carreta De la muerte Según él Juanito Junto con otros primos De la misma edad Acostumbraban a jugar A la lotería En la casa De una tía Muchos días Se quedaban Hasta altas horas De la madrugada A jugar Y divertirse un rato Cuando regresaba A casa Su abuelo Le decía Que jugar Por la noche A ese juego Era cosa del diablo Y que no era bueno Pero Juanito Lo tomaba Como una broma Después de varias Jornadas de lotería Juanito regresó A su casa Ya pasada De la medianoche Y su abuelo Le repitió lo mismo Que no era bueno Jugar hasta tarde Al estar en su casa E intentar dormir No podía conciliar El sueño La frase de su abuelo No se le olvidaba Después de un rato De permanecer despierto Escuchó ladrar A los perros Y cacareaquear A las gallinas Que en esa época Habían casi todas las casas Entre el escándalo De los animales Alcanzó a escuchar El trote de caballos Y el rodar De unas llantas de madera De pronto Los perros Y las gallinas Dejaron de escucharse Y la carreta Detuvo su marcha Serían por ahí De las 3 de la mañana Cuando se volvió A escuchar El trote de los caballos Y las ruedas De la carreta Los perros Y gallinas Se volvieron a alborotar Con el miedo Invadiendo su cuerpo Juanito optó Por asomarse Por la ventana Al mirar hacia la calle Alcanzó a mirar Una carreta La cual era conducido Por un hombre Vestido de negro A quien no se le observaba El rostro Porque lo llevaba cubierto Luego de observar esto Juanito regresó A su cama Aunque no pudo dormir Solo deseaba Que amaneciera Para salir a contarle A su abuelo Lo que le había tocado Presenciar En cuanto el cielo Aclaró Saltó de la cama Y salió a la calle Ahí vio Que una vecina Lloraba Sentada en la banqueta Algunas cuantas Casas de la suya Juanito se acercó A ella Quien le dijo Que su esposo Había fallecido De un infarto En la madrugada Como eso De las 3 de la mañana El miedo Regresó a su cuerpo Y corrió A buscar a su abuelo Luego de llegar Con él Este ya lo esperaba Y antes de contarle Todo lo ocurrido Él le dijo Era la carreta De la muerte Que vino a llevarse El alma del vecino Esta es una De tantas historias De la carreta De la muerte Que se cuentan En este municipio Y que forma parte De las leyendas Escuina Penses Son relatos Que se han transmitido De forma oral En las familias Sin tener certeza De que hayan formado Parte de la realidad Solo quienes han Escuchado el paso De la carreta De la muerte Saben lo que significa ¿Qué tal estas leyendas De Scuinap Van terroríficos? Todos los lugares Ciudades enormes O pueblos muy pequeños Tienen historias Que se transmiten De forma oral De generación En generación Y van conformando Las leyendas Es por eso Que les pedimos Que nos compartan Sus historias Y relatos Para que no muera Nunca Y pasen a formar Parte del leyendario Nos las pueden Compartir en la caja De comentarios Enviándonos un correo A Más terror Arroba Más terror Punto mx En nuestro facebook Triple w Punto facebook Punto com Diagonal Más terror MX O visiten nuestra página Triple w Punto Más terror Punto mx De igual forma Si les están gustando Nuestras narraciones Les invitamos a que se suscriban Le den pulgar arriba Y compartan Esa es la mejor forma De apoyarnos Para que podamos Seguir compartiendo Historias Y más terror Nos escuchamos En la próxima Y no lo olviden No tengan miedo De eso Que no pueden ver Pero está ahí Detrás de ustedes